En algún momento manifestaron, y recuerdo que en esa época lo decían, que su padre es un hombre muy carismático, pero que a usted le faltaba algo del carisma de su padre. Bueno, yo pues esa competencia de reinado de belleza, si la pierdo, si es para eso la pierdo. Hay personas que ese carisma, lo que quiera, eso pues es muy difícil de evaluar, y bueno, yo soy yo, y con lo bueno y con lo malo que eso sea, y no voy a cambiar, y a veces pues si me veo más tosco, y si lo quieren uno más o menos, yo no me preocupo tanto por eso francamente. ¿Y a Alfredo Ramos le gustó el consejo? Mucho, mucho, la verdad nunca había querido ni pensado ser concejal de Medellín, lo digo con toda la claridad, pues no era como mi sueño, a muchas personas que les gusta la política siempre se han soñado, y uno ve 500 personas lanzándose cada cuatro años al consejo de Medellín, me parecen unos berracos. ¿Usted repetiría? Digamos que a mí no me gustan perpetuarse en los cargos públicos, me parece que hay que oxigenar las propias instituciones, uno ve personas allá metidas 10, pues 12, 20 años en las instituciones, y yo digo, yo no sé qué más le aportan en algún momento ellos a la política, creo que uno tiene que tener también mucha claridad y dar paso rapidito, hacer, conocer, ofrecer, pero sobre todo abrir las puertas para oxigenar a lo público, creo que los que estamos en lo público tenemos que tener esa capacidad de decir que no somos ni únicos ni los más especiales, y que le podemos abrir la puerta para otros, ojalá pues también se entendiera que tienen que ser buenos liderazgos, personas que conozcan con capacidades, y es parte de las ideas, abramos estos espacios para que lleguen otros nuevos.